Y la propuesta de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que el presidente estadounidense Donald Trump anunció hace unos días ha recibido buena acogida por parte del gobierno chino. El secretario del Tesoro estadounidense Steve Manuchin llegará a Pekín la próxima semana acompañado de una delegación de asesores económicos. La preocupación sobre una posible guerra comercial entre las dos economías más importantes del mundo ha aumentado en las últimas semanas tras la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump que supone la imposición de miles de millones de dólares en productos fabricados en China. Ante las nuevas medidas, Pekín advirtió que no cedería a las presiones y que impondría sus propios aranceles en productos estadounidenses como la soja y productos del sector automovilístico.